...del Instituto Duartiano, una comisión de miembro número. Y me pidieron que lo acompañara. Claro, tú eres miembro y muy especial, eres muy especial. Para nosotros y para República Dominicana, porque eres un defensor de la patria. Nosotros... Julia Danisa, discúlpenos, vamos a restablecer el tiempo y vamos a empezar ahora, para que lo pongamos en tres. Julia Danisa Félix Félix, Instituto Duartiano. ¿Podemos restablecer el tiempo? Restablezcamos el tiempo, por favor. Todavía. Equipo técnico. Todavía. El timer, cero, cero. Ya está, hay que practicarlo ya con este trofeo. Todavía. Buenas noches, honorables diputadas y diputadas. Especialmente al presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez. Nosotros vamos a basarnos en el artículo 86, el inciso 11. Es la posición del Duartiano, del magistrado Wilson Gómez Ramírez y la comisión del Duartiano. En el artículo 86, número 11, de la referida pieza legislativa, califica como crimen de lexa humanidad la deportación o traslado forzoso de población. Cuestión que claramente involucra las operaciones de repatriación de población extranjera, especialmente la haitiana, cuya presencia es masiva en nuestro país. Estableciendo para tal caso la pena de 40 años de prisión. Con esto se estaría persiguiendo llenar de pavor a toda la autoridad dominicana, en especialmente la migratoria, militar y policial. Toda vez que se estaría limitando su poder de actuación y su intrínseca responsabilidad de preservar la soberanía del pueblo dominicano. B. Esto resulta sumamente grave, toda vez que, como se establece anteriormente, la República Dominicana ha sido objeto de una de las ocupaciones multitudinarias e inexistentes de controles fronterizos efectivos de la corrupción e irresponsabilidad de las autoridades y particulares, incluyendo malos dominicanos, así como la participación activa de organismos internacionales que, y respetando el principio de la no intervención en los asuntos internos de los países, ponen en ejecución programas nocivos al interés de la nación dominicana, los cuales son puestos en práctica vía la denominada ONG, nacionales y extranjeras, entre otras entidades. C. A esto se suman las presiones e intromisiones en que se ocurren agentes de organización de las Naciones Unidas, ONU, como la ANUR, Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Comisión Interamericana de Justicia y los propios agentes norteamericanos, en procura de impedir el legítimo derecho que asiste a la República Dominicana D. Repatriar a todo extranjero que haga vida de manera ilegal en nuestro territorio, en el soberano ejercicio de la autodeterminación. D. Es oportuno precisar que el artículo 299 del proyecto en cuestión refiere lo concerniente a las discriminaciones cometidas por la autoridad pública y toma el contenido del artículo 186 de dicho texto. En este asunto en particular llamamos la atención de los honorables legisladores a los fines de rodear su redacción de garantías y seguridades que impidan el ejercicio abusivo del derecho y, en consecuencia, se prevean sanciones para todo aquel que interponga al respeto acciones abiertamente temerarias. D. Finalizando, E. El artículo 185, el cual se desprende lo consignado en el literar anterior, precisa que constituyente discriminación, el hecho de inscurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón de su origen o nacionalidad, estado de salud, discapacidad, costumbre, opinión pública, actividad sindical, oficio o supertenencia o no a una etnia, raza o religión determinada y cualquier forma de discriminación basada en las características o en condiciones inherentes a la persona. La discriminación será sancionada con 15 días a un año de prisión, menor y murta de uno de los salarios mínimos del sector público. ¡Que viva Duarte y que viva la patria! ¡Que viva República Dominicana! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!